en alerta vamos con nuestro último bloque informativo gracias a la gente que se sigue comunicando y por supuesto son las ocho de la mañana con cincuenta y ocho minutos y nosotros sentamos entramos con temas policíacos mire le comento que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recuperaron dos camionetas en hechos distintos una de ellas con reporte de robo vigente el primer aseguramiento se dio allá en el puerto interior cuando policías patrullaban la zona recibieron el aviso de que una camioneta sospechosa estaba estacionada en la parte trasera de lo que es el centro estatal de gobierno al realizar la revisión se percataron que las características de esa unidad coincidían con las de una camioneta que había sido reportada como extraviada al entablar comunicación con el presunto dueño de esta unidad confirmó que la camioneta de carga marca nissan np 300 blanca con estructura metálica negra pues sí era de su propiedad la segunda la segunda camioneta recuperada se dio allá en la comunidad la esperanza donde el propietario de una camioneta chrysler tipo boyaguer azul solicitó la presencia policial después de haber observado a una camioneta similar a la que pues se había extraviado en la comunidad antes mencionada los elementos localizaron la unidad estacionada sobre la calle de esa misma comunidad y al ser revisada esto en la plataforma méxico arrojó reporte de robo vigente del día 15 de octubre por lo que fue asegurada ambas unidades fueron entregadas a la fiscalía general del estado ¡Gracias!